Hoy llega carteleras Hombre al Agua, comedia que es un remake del filme de 1987 llamado Overboard. En el mismo Eugenio inyecta la historia con la importancia de la familia. Hay comedia física, Eugenio es más fluido en su inglés y el sentido del humor es bien intencionado pero irrelevante. Sumérjase bajo su propio riesgo y gustos. La única película que pudo enfrentarse a los superiores en Estados Unidos fue Hombre al Agua, que recaudó 14 millones de dólares y obtuvo el segundo lugar en la taquilla gringa. Y ahora pretende hacer lo mismo este fin de semana en México. Por esta razón, Grupo Imagen platicó con sus protagonistas, a Ana Farris y Eugenio Derbez. ¿Cómo lo han hecho para que sus carreras no se hundan y permanezcan flotando? Yo creo que esa es la vida de un actor. Estás siempre terrorizado de que nunca trabajas de nuevo. Y creo que eso es por eso que me siento tan honrada que me trajiste a esta aventura de la caja de la caja de la caja de la caja. No me dijo cuando nos encontramos, pero que me iba a empujar a la caja de la caja. ¡Vamos! Es un álbum de la caja de la caja de la caja. Y es una manera de mantenerme activo, de mantenerme creciendo como persona, como profesional. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy empezando de cero en otro idioma, en otro nuevo país. Sobre hacer un remake de la cinta Overboard de 1987, que es un clásico en Estados Unidos, esto nos contestaron. Nunca vi el original. ¿No? Es su película favorita. ¿De verdad? Sí. Y créeme que fue complicado porque es una película de culto, es una película muy querida en Estados Unidos. Entonces, tanto Ana como yo lo hemos comentado que nos da un poco de nervios hacer este tipo de personajes. Kate es una madre soltera trabajadora que por más que lo intenta, no deja de avergonzar a sus tres hijas. A partir del 10 de mayo, Día de la Madre, todos al cine a ver Hombre del Agua, es para toda la familia. Sale en dos versiones, inglés, subtitulada y totalmente hablada al español. Y bueno, con un súper elenco mexicano y americano, así es que no se la pierdan. Para Imagen informó Enrique Solorzano. ¿Es lo mismo de ti, eh? Manita, ¿sabes lo que? ¡Gracias!